practiquemos naranjas y limones de nuevo tres cuartos me soporte naranjas y limones de clemente las campanas me bebes diez peniques dicen las de san martín cuando vas a pagar dicen las del viejo baile cuando yo sea rico dice short cuando será eso dicen las de estefanía no te sabré decir dice la campana bow practiquemos naranjas y limones mano derecha tres cuartos de 5 estamos en compás de 50 metrónomo perdón metrónomo en 50 vamos a tocar me soporte mano izquierda primer compás ah 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 Compás ocho tiene silencio de negra. Repito compás ocho. Un, dos, tres. Compás nueve. Aumentamos la mano izquierda. El sonido de re. Pasamos al sonido de re. En la segunda octava, en la siguiente octava hacia la derecha. Compás nueve. Compás nueve. Compás nueve. Compas 12 Compas 12 1, 2, 3 Compas 13 Compas 14 La, mano izquierda, Do, mano derecha Compas 16 2, 3, 5 Mano izquierda Mano derecha 1, 2, 3 Levanta la mano derecha cuando hay 1, 2, 3 Cuando hay silencio de negra Compas 16 1, 2, 1, 2, 3 Levanta Compas 16 1, 2, 3 1, 2, 3 Levanta la mano derecha Pasamos al compas 17 Hay contramelodía Compas 17 Tenemos dedo 4 Ni 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perdón Mano izquierda, Re Mano derecha Compas 19 Fa Vamos 4, 2, 5 4, 2, 5 La, mano izquierda 3, 2, 3 1, 2, 3 5 3, 5 6 3, 2, 3 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mano izquierda, 2 Mano derecha 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mano izquierda Compas 24 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 mano derecha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien, vamos a naranjas y limones, primer compás, 3 cuartos, mano derecha, clave de sol, mano izquierda, clave de fa, clave de fa, clave de sol, mezzo forte, tiene texto, naranjas y limones, te clemente las campanas, me debes 10 peniques, dicen las de San Martín, cuando vas a pagar, dicen las del viejo baile, cuando yo sea rico, dice short ditch, cuando será eso, dicen las de Estefanía, no te sabré decir, dice la campana bow, bien, comenzamos a practicar, estamos en compás de 50 en el metrónomo, perdón, tiempo, tiempo en el metrónomo, 50, vamos, Sol, sol, mi, 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 sol Este es dedo 3, 1, y la mano izquierda, compás 2, 2, 1, y acorde de mi la. Pasamos al segundo repaso, naranjas y limones, habíamos comenzado, comencemos de nuevo, primer compás. Pasamos al segundo repaso, naranjas y limones. Pasamos al segundo repaso, compás 8, 2, 3, 2, 3, recordar la respiración, estar derechos frente al teclado, pies tocando el suelo y sentados en el borde de la silla. Pasamos al siguiente, a la siguiente octava mano izquierda y a la siguiente octava mano derecha. Pasamos al segundo repaso, compás 9. Compás 14. Paso 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 14. Compás 16. Recordar que hay ligaduras de fraseo o de expresión. Se toca moderadamente rápido, naranjas y limones. Es una canción popular inglesa. Pasamos al compás 17 donde hay contramelodía. 5, 4. Mi, sol, mano izquierda, dedo 4. Sol, mano derecha, dedo 5. Ambas manos, compás 18, dedo 1, la y do. La mano izquierda, do mano derecha. Compás 19. 20, compás 20. Compás 22. Capas manos. Bien, con dedo 1. 1, 1. Do, mano derecha, do y mano izquierda, da. Perdón. Fa, es fa, compás 23. 5, re, fa, un, dos, re, un, dos, re. Siguiendo el metrónomo, un, dos, re. Mano derecha, do, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol. Fa, de, sol, re, sol, re, sol, re, sol. Notas que serían, do, mi, aquí hay dos notas juntas, mano izquierda, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, se levanta la mano en el veinticuatro compás, compás veinticuatroavo. Vamos al primer compás. Tres, compás nueve. Compás catorce. Compás dieciséis. Sol, fa, re. Mano izquierda. Vamos al compás diecisiete. Sol, fa, re. Un, dos. Compás veintidós es igual a veinti... es igual en las primeras notas y a una en las siguientes. Al compás dieciocho y veintidós son iguales. Dos, tres. Así hemos practicado. Esto, naranjas y limones. Primer compás. Tiene ligaduras. Así observamos las ligaduras. Pasamos del compás dieciséis. Pasamos al diecisiete donde hay contramelodía. Hay que practicar más. Listo. Bye, bye. Observamos bien cada compás. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Tranquilita, estás muy necia. Mejoremos la práctica de esta composición musical, naranjas y limones. Es una canción que se toca moderadamente, despacio. Tres cuartos, mezzo forte. MF quiere decir mezzo forte y es una canción popular inglesa. Ambas manos. Clave de fa, mano izquierda que es el acompañamiento. Clave de sol, mano derecha que es la melodía. Tres cuartos para ambas manos. Y tenemos que en esta primera hoja o página están dieciséis compases. Y en la página siguiente tenemos desde el compás diecisiete hay contramelodía. Tiene ligaduras, ligaduras de fraseo. Listo. Terminamos en el compás veinticuatro. Y observemos el texto. Naranjas y limones de Clemente Las Campanas. Me debes diez peniques, dicen las de San Martín. ¿Cuándo vas a pagar? Dicen las del viejo Bailey. Cuando yo sea rico, dice Shortish. ¿Cuándo será eso? Dicen las de Estefanía. No te sabré decir, dice la campana Bo. Y este es el texto. Y tenemos silencio en el último compás. Nota blanca y silencio de negra. Aquí hay dos notas que se tocan unísono. Punta, do, mi, dedos, cinco, tres, mano izquierda y silencio de negra. Practiquemos de nuevo naranjas y limones con velocidad D. ¿Cómo tenemos el metrónomo? En cincuenta. Listo. Cincuenta en el metrónomo. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. El tono más alto de naranjas y limones está en Re. No he visto que en esta composición haya una nota más alta que Re. Y la nota más baja sería la nota de Re también. Perdón, de Do. De Do. Si se observa en la cámara, es lo más importante, la observación. Vamos con esta práctica, con este ejercicio. Bien. Recordar la posición frente al teclado. Sentados en el borde de la silla. Espalda recta, hombros sueltos. Las manos con dirección al teclado. Antebrazo sueltos y sin tensionar con soltura. También, también los pies deben estar tocando el suelo. Vamos. La parte Segunda 3, en el compás 8, silencio de negra, vamos al compás 9. Compás 14, compás 16, 1, 2, mano derecha. 1, 2, 3, levanta la mano porque hay silencio de negra, mano izquierda, 1, 2, 3, 5, dedos, 1, 2, 3, 5, pasamos al compás 17, dedo 4, mi, dedos 5, 4, mi, mano izquierda, 5, mano derecha, sol, mi, sol. Un, dos. Compás veinte. Ledo dos, mano izquierda. Ledo tres, mano derecha. Vamos con el compás veinte. Listo. Dos, tres. Dos, tres. Compás veintiuno al veinticuatro. Veintidós. Veintitrés será. Veintitrés. Veintitrés de los cinco. Fa de los cuatro. Fa, re, sol. Fa, re, sol. Fa, re, sol. Fa, do. 2, mano izquierda, 2, mano derecha, 2, compás 24, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, y aquí termina esta composición. En el compás 17 tenemos contramelodía. Hay que consultar qué quiere decir contramelodía. Listo. Vamos a 60 en el metrónomo. En el metrónomo 60 pulsaciones. Naranjas y limones. Compás 9 Compás 14 Vamos al 17 Seguimos en el compás 18 de naranjas y limones. Otro repasito. Vamos. Repaso. Tenemos ambas manos con dedo 1 1, 2 Compás 20 Compás 20 2 22 Compás 22 Hay que correr mano izquierda hacia la nota do con dedo 5 y nota re, perdón, mi con dedo 3, 3, 2, 3. Acá termina. 1, 2, 3. Vamos con más velocidad. Con el metrónomo en 70 Vamos con el metrónomo en 70. Vamos a aumentar la velocidad. Maranjas y limones. Canción popular inglesa 3 cuartos. Metsoforte. Se toca moderadamente despacio. Sonido 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 Scено vamos al compás 9 corremos dedo 5 de mano izquierda a la siguiente octava y dedo 5 mano derecha re compás 16 1 2 3 1 2 3 pasamos al compás 17 tenemos aquí compás 17 pongamos esto aquí que está compás 17 4 y 5 4 mano izquierda mi dedo 4 en la nota mi y dedo 5 en la nota sol mano derecha compás 19 5 mano izquierda 4 mano derecha compás 18 compás 20 2 2 2 3 3 2 3 3 compás 24 1 2 3 1 2 3 vamos a aumentar el tempo en 80 volvemos al primer compás 3 cuartos 2 mano izquierda dedo 5 dedo 5 sol mano derecha 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 compás 14 sol mano derecha y mi mano izquierda 2 2 2 3 2 3 4 vamos al compás 17 4 5 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 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 13 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 Compas 21 Compas 24 Se corre de 2, 5 y 3 a notas 2, 1, 2, 3 Este es el ejercicio de naranjas, naranjas y limones Está a 3 cuartos Aquí vemos cada uno de los compases Compas 8 Viene con la ligadura desde el compas 6 Vamos a seguir en la práctica Compas 17, contrameloría Aquí termina, terminamos en el compas 24 Seguimos Vamos a aumentar el metrónomo a velocidad de 90 Para practicar más naranjas y limones Tenemos Primer compas Música Compás, nueve. Compás, nueve. Diez. Vamos al compás diecisiete. Compás diecisiete. Dieciocho. Dos. El compás veinte. Dos. Veintiuno. Y el veintidós. Compás veintitrés. Compás veintitrés. Tres. Dos. Tres. Dos. 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 Equivocamos en la medida del tiempo, en la velocidad. Entonces, vamos a practicarlo más lento con el metrónomo en 50. Listo. 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 Vamos al compás 17. 7, compás 17, compás 17, 2, 1, 2, 3, levantamos ambas manos, porque hay silencio de negra, 1, 2, 3, vamos a repetirlo con el mismo tiempo, 50 por minuto. 50. Fríjitos. Espíjanos. Perdón. Compás diecisiete. Compás diecisiete. Tres. Uno. Tres. Este es el último compás. Y si aumentamos la velocidad a sesenta, ¿cómo nos puede ir? Vamos. Tres cuartos. Tres. 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 Compas 24. Compas 23. 3. 1, 2, 3. Bien, como hemos aumentado velocidad, hay que tocarla lento hasta que se aprenda bien esta composición. Ya hemos hecho varias prácticas de este trabajo. Canción inglesa popular. Tiene contramelodía en el compás 17. Muy bien, muy bien. Acá termina. Con velocidad de 50 en el metrónomo practiquemos naranjas y limones. Hay que tener cuidado con los cambios en la posición de la mano. Las manos están en posición de 5 dedos en Do mayor. Y luego va a haber un cambio. Va a haber un cambio de que las manos se mueven a la posición de los dedos de sol mayor. Y tocan la misma música de la primera práctica. Pero hay una transpuesta en una quinta. O sea, se transpone de... Pasa a la quinta. Y cuando las manos vuelven a la posición de 5 dedos en Do mayor, Entonces, cambia los acordes imperfectos aquí en el compás 17 a una contramelodía. A una contramelodía como está aquí. Contramelodía y terminamos en el compás 24. Y practiquemos desde el primer compás. Naranjas y limones. Canción popular inglesa. Tres cuartos. Tres cuartos. Observar. Tres cuartos. Necto fuerte para ambas manos. Clave de sol mano derecha. Clave de mano izquierda. Comenzamos. Clave de sol mano. Vibes. ¡Gracias! 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 Ahora se transpone dedo 5. De nuevo pasamos a 3. ¡Gracias! 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 Pasamos a la página siguiente. La siguiente página con par 17. Compás 17. Compás 17 contra melodía. Perdón. Compás 20. Nuevo mano derecha dedo 1. Ni mano izquierda dedo 4. Endesa Compás. Compás, corrección, compás 23, vamos a repetirlo. Muy bien, todo esto hay que analizarlo, este es dedo uno, aquí dedo dos, mirar bien. La posición de los dedos, muy bien, muy bien, muy bien, 5, 3, 5, 4, dedo dos, 5. Muy bien, vamos al comienzo de nuevo, aumentamos la velocidad en 60. ¡Gracias! Corremos la mano en el compás 9. Compás 7, 17. Compás 7, 4, izquierda, 5, derecha. 1, 2, compás, compás 18. 1, 2, el 20. 1, mano derecha, 4, mano izquierda, 5, mano izquierda, 2, mano derecha, 2, pasamos al 20. Compás 23, corregir. Repetimos, compás 23. Repetimos, compás 23. Fa, dedo dos, mano izquierda. 1, re, 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 fa, y después, 5, 3. Compás 23 y 24, los dos últimos. 1, 2, 3. El último compás. Muy bien, ya sabemos que esto es para indicar los números de los dedos. Solo en la práctica se hace esto. Solo en la práctica se hace esto. 3, dedos, 2, 5. Y voy a meter aquí también. ¡Gracias!